Hola a todos chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy estoy con ustedes con un video más para el canal. Estoy aquí con mis hijos. Miran. Con Yolu y con Antonio. Saludos. Uy no, cuánto infundia. Estamos aquí en el buffet. En el salón. Y pues es día del niño, está lleno. Y bueno, estos ya no están tan niños, ¿verdad? Porque para empezar les cobraron. A los dos les cobraron, ya están grandes. Y pues les voy a mostrar ahorita lo que me estoy comiendo. ¿Eh? ¿Cuál es el niño y el niño? Nada que ver, estos son adolescentes. Y bueno. Para que vean, porque nunca dejan grabar. Siempre que salgo. Para que vean las charolas y esas. Aquí ya se puede grabar. O sea, que lo otro, que les hace una publicidad gratis. Bueno, espero que me sigan. No sé cuánto voy a dar este video. Espero no esté muy largo. Pero, pues, lo bastantillo para que se entretengan, chicas. Gracias por ver mis videos. Y pues, ahorita les sigo grabando. Bueno, esto es lo primero que me serví. Se me antojó. Ensalada de cangrejo. Una costilla. A la barbecue. Y poquita paleta de res, chicas. ¡Vamos! Una coca. Hola, Toni. ¿Qué te serviste de comer? A ver, platícanos. Monsaña con saldía. A ver, quita la tostada. Ay, qué rico. Con brownie. Y ya, chicas. Me fui a servir sushi. Con salsa anguila. Salsa chipotne. Este está preparado así, tipo comida china. Y aquí es surimi preparado para los sushi. Rico. Con salsa力. ¡Ciñapa! ¡Ciñapa! ¡ vuelta! ¡ seguinte! ¡Genial! La verdad es que es cuestión de suerte de que el chip toque bueno, porque a veces está el arroz crudo, me siento como duro, que a veces sí me tocó blandito. No sé si piensan que soy una gorda y loco. Eso sí, cuando vengo lo que me gusta comer muy bien. Y bueno, les voy a mostrar lo que me acabo de servir. Aparte de que los platos están chicos, chicas, no es que yo quiera desperdiciar comida, pero a veces me sirvo cosas que resulta que no son de mi agrado y no me las como. Pero bueno, les voy a enseñar lo que me comí. Miren, ensalada, esta es lechuga. Y aquí me serví una ensalada que ya está preparada, que es de zanahoria, con... Sí, tiene pasas y creo que piña. Pollo tipo Kentucky, ensalada de manzana y lasaña. Bien rico, ahorita les digo que está rica. Aquí John Luce acaba de servir el postre, es una vez al mes. Él ha adelgazado mucho, 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 mucho. Ha crecido mucho, les voy a enseñar una foto del antes. A ver, voltea, John. ¿Y qué te serviste, John? Un roll y pudín de chocolate. Ay, le da vergüenza, cálmate. A ver, guapo, ¿qué te serviste? Un crepa. Ay, le da vergüenza, el guapo, mira, está bien guapo, mira. La crepa con, ¿con qué? Con Dios con. No lo va a ver tu papá este video, no te van a regañar. Un bomboncito, sí, papá. ¡Qué rico! No lo va a ver tu papá este video, no te van a regañar. Chicas, ya llegó la hora. ¿Cómo te sientes bien llena? Sí. Ya estoy bien llena, me serví un postre, pero ya nomás por probar. Hasta el rato me comí un panecito y café. Pero bueno, ya esto es lo último que me serví, mira. Rellanos mucho, son dos cachitos de piña, melón, papaya. Y ese es budín de chocolate, la verdad no me gustó, chicas. Así que no me lo voy a comer. Y ahorita nos vamos a ir a dar una vuelta a un summit que está allá enfrente. Nomás a ver, a ver qué vemos. Me gusta cómo todavía fueron los arboliches. Se mira bien suave. Chiquillas, ya salimos del sur. Y venimos a ver al suave, unas cosillas nomás. A bajar la panzota, quedamos bien llenas. No quiero que salga música porque luego me hacen copyright. Uy, miren, les voy a enseñar algunas cosillas que están bien padres para el verano, chiquillas. Miren esas lucitas, qué padres están. Mucho color como en los noventas. Miren, padre. Y de los pantalones que están usando, chicas, a 250. Miren qué bonitos. Se está usando el color block. Miren qué bonito vestido. Largo. No sé, no me llama tanto la atención las flores porque, ay, como ya las he visto tanto ir y venir. Pero obviamente se están usando. Miren, vestidos de 150, chicas. Para que no se emocione tanto en chain. Mira qué bonitos, 750 estos. Entonces, luego voy a venir, chicas, para medirme ropa. Pero esos que están colgados creo que valen como 300. 350. Pura blusa corta, chicas. En definitiva, pura ropa de flaca. Y no digo que de joven porque, pues, si tú sientes que tienes el buen cuerpo o te sientes cómoda contigo, pues, usar lo que tú quieras a la edad que sea. Yo no lo digo por la edad. Yo lo digo porque mucha pierna, mucha panza. Y no. Me da flojera hacer ejercicio, chicas. Miren qué bonitos trajes. Las blusitas, miren, hombre. Más color, chicas. Más color. Ahora, blusitas con hombreras, miren. Esa ropa no me mata. Estas de aquí sí me gustan, miren. Cualquier pantalón de mezclilla negro se ven bonitas. Estos bodys, 150. Y esos trajes. Y esos de arriba. De dos piezas. Sí, muchas gracias. Qué bonitas. Dejé tiradas unas de estas. Ya usé todo estilo. Soy Matos Salenayet. Aquí viene el color black. Color black. Así en la pieza. Se atreverían. Esta combinación está bonita. Con el maquillaje así. Maletas para el gym. Ya que vaya el gym, me compro una. Y ya está. Miren, chicas. Yo tengo varios kimonos. No me los pongo. Qué bonitos se ven. Los kimonos que sirven para andar ahí. Y también para ir a la playa. Muy colegiala. ¿Qué haces las cosas? Ay. Pantalones de brincacharcos. Bien bonitos que están usando. Yo quiero una chamarra así floja, chicas. Rota. Chicas, así me vestía en los noventas. Este es uno de los estilos que usaba en los noventas. Palabra de honor. Acampanado. Y un poquito más acelerado el pantalón. Tecún que van. amiguitas espero que les haya gustado este mini blog gracias por seguir aquí en mi canal si les gustan este tipo de visión aunque no le guste que tiene y ya vamos como casita antes de que sea más tarde nos vemos en el próximo vídeo chicas besitos